Muy buenos días estudiantes de grado décimo. En este momento veremos lo que son los enlaces químicos, las reglas del octeto y la estructura del X. En primer lugar debemos tener claro qué es un enlace químico. Un enlace químico es la fuerza de atracción entre uno, entre dos o más átomos que se combinan para formar una molécula. Es decir, acá como tenemos, cuando tenemos el hidrógeno y el cloro, ellos se unen mediante enlaces para formar la estructura del ácido clorhídrico que veremos más adelante. Esta formación del enlace obedece a dos principales características. Un mecanismo electrónico de ganancia, pérdida o compartimiento de electrones entre los átomos que se unen. ¿Qué quiere decir? Que los átomos ganan, pierden o comparten electrones entre ellos. Y dos, si dos o más átomos se unen, los electrones de valencia forman agrupaciones, de modo que cada átomo pueda adquirir la estructura electrónica del gas noble más cercano en el sistema periódico. Es decir, completa ocho electrones en su último nivel de energía. Esta tendencia, que permite explicar satisfactoriamente la formación de moléculas, fue anunciada por estos dos señores, Lewis y Lagmure. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya veremos lo que es la regla del octeto como tal. Los átomos, ellos siempre van a buscar tener la configuración electrónica del gas noble más cercano, es decir, ocho electrones en su último nivel de energía. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, el cloro tiene siete electrones en su último nivel de energía y el hidrógeno solo tiene uno. ¿Qué quiere decir? Que al cloro le falta un electrón para completar su octeto y al hidrógeno pues le faltarían siete. Entonces, ¿qué hacen? Compartir este electrón para que el cloro pueda tener los siete electrones y el hidrógeno también esté completo. Y por eso se forman los compuestos. Bueno, ahora sí, ¿qué es la regla del octeto? Teóricamente nos dice que los átomos se combinan mediante procesos que implican, como les dije, pérdida de ganancia o compartición de electrones, de tal forma que adquieren la configuración electrónica de ocho electrones en su último nivel de energía y esto se conoce como la regla del octeto. Acá hay otro ejemplo. El carbono. El carbono tiene cuatro electrones y al unirse con el oxígeno, que tiene seis, este le presta, los oxígenos le prestan dos electrones a este lado, dos electrones a este lado, para completar los ocho. Igualmente, el oxígeno tiene seis, más los dos de aquí, ocho, y este oxígeno igual. En eso se basa la regla del octeto. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras del EWIS o símbolos electrónicos. Y es lo que nos ayuda a representar, esa estructura del EWIS nos ayuda a representar esa regla del octeto que vimos anteriormente. Entonces, para representar la formación de enlaces entre los átomos se acostumbra usar las estructuras del EWIS. La estructura del EWIS consiste en el símbolo del elemento, que representa el núcleo del átomo, lo principal, con los electrones del último nivel de energía, los cuales se representan por medio de puntos, los círculos, los cruces, los cruces, X, eso depende de lo que ustedes deseen. Las estructuras del EWIS sirven como fundamento para ilustrar los enlaces químicos. Vamos a verlo. Aquí tenemos las estructuras del EWIS o símbolos electrónicos de algunos átomos. Tendremos en cuenta que estos y la regla del octeto y la estructura del EWIS principalmente se usa para los elementos que están ubicados en el grupo A de la tabla periódica, es decir, en todas las esquinas. Generalmente esta regla del octeto no se cumple a cabalidad con los elementos que están en la mitad, con los metales de transición, sino principalmente con los alcalinos alcalinotérreos y con los elementos del grupo 3A en adelante, es de donde se cumple la regla del octeto. Si ven esta tabla, tenemos que todos los elementos que están en el grupo 1A de la tabla periódica tienen un electrón, en el 2A de la tabla periódica tienen dos electrones de valencia, 3A, 3 electrones, 4A, 4 electrones, 5A, 5 electrones, y así sucesivamente, 6A, 6 electrones de valencia, 7A, 7 electrones, y los del 8A o los gases nobles tienen su octeto lleno y tienen los 8 electrones. Aquí nos faltaría un electrón y así sucesivamente. Ahora, algunos ejemplos de cómo se forman o cómo se da la regla de las estructuras del EGIS y cómo llenar para lograr el octeto. Por ejemplo, el cloruro de sodio, cuando combinamos sodio, que tiene un electrón de valencia, con el cloro que tiene 7, los unimos, si se dan cuenta, este es el electrón del cloro, los 7 electrones, el electrón del sodio y los 7 electrones del cloro, se unen, y así, serían un compuesto estable, porque ya tendrían sus 8 electrones para formar el cloruro de sodio. El cloruro de vario, el vario tiene 2 electrones y el cloro tiene 7, como ya vimos, el vario va a estar en la mitad con sus 2 electrones, es decir, que tiene 2 electrones para compartir, para ceder, los va a ceder al cloro, para que 2 cloros, entonces, se unan acá completen su octeto y acá también completen su octeto. Ahora, el agua, el oxígeno, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el hidrógeno tiene 1, ustedes ya saben que la fórmula del agua es H2O, entonces, va a estar el oxígeno en la mitad con sus 6 electrones y el hidrógeno a ambos lados, prestándole de a un electrón para así completar el octeto. y así sucesivamente, con todos estos elementos y con todos estos compuestos, podemos ver cómo el elemento no metálico va a tener y va a estar en la mitad y va a recibir los electrones del elemento metálico. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esta es la tendencia fundamental en el cual los elementos más electronegativos reciben electrones de los elementos más electropositivos. Igualmente, en clase aclararemos todas las dudas y demás. Muchas gracias y nos vemos en clase. Gracias. 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 Gracias.